La semana pasada hablamos de integridad, integridad es un punto muy importante y de hecho hoy vamos a hablar un poco más acerca de integridad Pero rápidamente le comento, vimos nosotros que integridad es el valor y cualidad de quien tiene entereza moral Y rectitud y honradez en la actitud y en el comportamiento Integridad en el idioma original en el hebreo es la palabra tamim y significa estar completo Por eso esta idea de entereza, o sea todo mi ser Integridad tiene que ver con alguien que no es algo en parte o que una vez es así, otra vez es así, la otra vez es de esta manera El que es íntegro es completo, es todo su ser, todo su corazón Y vimos nosotros el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente De modo que integridad es una decisión personal, nadie me le impone esto, no es algo que alguien me tiene que vigilar o ayudar en ello La integridad no requiere ni de injerencias externas humanas, o sea yo no puedo hacer íntegro a nadie más Tarde que temprano para ser íntegro él o ella debe tomar una decisión personal ante Dios de siempre actuar con rectitud en todo Y la Biblia habla mucho acerca de integridad, de hecho la escritura nos dice que los ojos de Dios buscan por toda la tierra Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón completo para con él La traducción en la Reina Valera dice corazón perfecto pero es esta palabra tamim, corazón completo para con él Amarás al Señor tu Dios como dije con todo, completo, la persona completa No titubea, no se adapta, no es de cierto, su vocabulario no es de una manera aquí y de otra manera allá Él o ella es alguien completo, es íntegro Y Dios busca el planeta por esa gente De hecho encontró a un hombre tal en el Rey David Y Dios habló acerca de David y de la integridad de su corazón De hecho cuando David muere y Salomón queda como Rey Y tiene Dios un encuentro con Salomón y le dice si tú andas en la integridad de corazón en que hubo tu padre En que caminó tu padre David Dios encontró en este jovencito posiblemente hijo ilegítimo de Isaí Que lo tenían allá en el cerro cuidando a las ovejas Él encontró en este jovencito el corazón más íntegro en toda la nación y lo eligió como Rey Dios busca gente íntegra Dios muestra su favor con los íntegros Entonces nosotros queremos aprender como yo que sigo a Cristo Voy a caminar en una integridad en medio de un mundo que es todo menos íntegro El mundo en que vivimos es un mundo de conveniencia Es un mundo de yo lo mío verdad Y como yo cristiano voy a ser íntegro en este planeta Pues la semana pasada hablamos de muchas cosas que vivimos Porque la integridad define nuestro estilo de vida No somos ventajosos, no somos oportunistas Pagamos nuestras deudas a tiempo o antes de tiempo Cosas por el estilo Pero integridad en la manera de vivir Nace de algo completo Cuando yo estoy completo adentro Adentro Mira si tú estás aquí visitando para ver Para ver si me gusta Para ver si me inspira No te podemos ayudar Ni Dios te puede ayudar Porque Dios busca los corazones Que están completamente definidos Si tú tratas de vivir de una forma aquí Y pues de otra manera Porque a la vida fuera es difícil Entonces no funciona Esta idea de un corazón completo Que es a lo que quiero llegar al final de esta plática Es algo que es un regalo del cielo Integridad verdadera como la vemos en la escritura Es una, es preciosa, es de valor inmenso Es intensa, nadie es íntegro sin una intensidad al respecto O sea no puede ser casual y ser íntegro Porque el mundo no te lo permite No es fácil ser íntegro No es fácil ser honesto ¿Verdad? En este planeta No es fácil ser derecho Entonces un hombre Una mujer de integridad Va a ser alguien muy intenso al respecto Es lo que dice el salmista Has amado la justicia Has aborrecido la maldad Ambas son emociones muy fuertes No haces justicia Porque bueno pues como que Está bien ¿no? Este, no, no Amas la justicia Y no evitas el mal Porque no, no, no Pues es que, no sé Eso no va conmigo A mí mi familia pues me acostumbró a otras cosas Eso no es la manera Dice aborreces la maldad Entonces el hombre o la mujer de integridad Es gente con mucha intensidad Diga conmigo intensidad Y la integridad Es algo que no es completamente humano Hay una dimensión celestial Hay una dimensión sobrenatural En la integridad de la cual nos habla la Escritura Yo quiero que examinemos hoy A un hombre íntegro en la Biblia Así que acompáñenme por favor en su Biblia Al libro de Job Job Y vamos a empezar en el capítulo 1 Porque en el capítulo 1 Hay una escena muy interesante Donde el diablo viene ante Dios Yo no sabía que el diablo tenía acceso a Dios Pero pues aparentemente si lo tiene Y se reportaron todos los ángeles Y entre ellos se reportó el ángel rebelde Pero Job empieza hablándonos a hacer el libro Dice hubo en la tierra de Uz Un varón llamado Job Y este hombre era perfecto Ahí está la palabra Tamim Era íntegro Era completo Dice Y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Y le nacieron siete hijos Y tres hijas Su hacienda era siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes Quinientas asnas Y muchísimos creados Y era aquel varón más grande Que todos los orientales Y ya nos dice algunas otras cosas Acerca de su temor de Dios Versículo seis Un día vinieron a presentarse Delante del Señor Los hijos de Dios Entre los cuales vino también Satanás Y dijo Dios a Satanás ¿De dónde vienes? Y respondió Satanás De rodear la tierra Y de andar por ella Y el Señor le dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón íntegro y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Y Dios empieza a presumir Acerca de Job Dígale Señor No me presumas mucho a mí Porque aquí empieza Toda una complicación ¿Verdad? Así como que yo quiero pasar Desapercibido ¿Qué le hace que nadie se dé cuenta? Yo no tengo que Tener un lugar ¿Verdad? Pero Dios está presumiendo Y pues el diablo le dice Al Señor dice ¿Acaso lo hace de a gratis? Pues claro que es recto Porque pues tú le das Así es cuando nosotros Nos pasa algo malo ¿Por qué me pasa esto a mí? Eres alguien que eres recto Porque te dan ¿Sí me entiendes? Así es el mundo ¿no? Porque todo el mundo cree en Dios Pero ¿qué hace todo el mundo Cuando alguna cosa mala sucede? ¿Sí? Y digo alguien que no se ha parado En una iglesia en 20 años ¿De dónde está Dios? Cuando uno lo necesita Pues es que Así es como El diablo piensa Que somos los seres humanos Que nomás queremos a Dios Para que nos dé Que feo ¿verdad? Pero pues yo no esperaba Que el diablo tuviera Buena opinión de nosotros Continúa el pasaje Y dice Acaso Teme Job a Dios De balde O de a gratis No Le has puesto un cerco Alrededor a él Y a su casa Y a todo lo que tiene Al trabajo de sus manos Has dado bendición Por tanto Sus bienes han aumentado Sobre la tierra Pero extiende ahora tu mano Y toca todo lo que tiene Y verás Si no blasfema Contra ti En tu misma presencia Y bueno Para resumir la historia Dios le dice Al diablo adelante Destruye todo lo que tienes Pero no lo toques a él Y sale el diablo Y hace toda una serie de cosas Y en un día Job pierde Todo Incluido sus hijos Todo 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 Sus siete hijos mueren Repentinamente Le roban todo su ganado De todos los diferentes ganados Que tenía Todos se lo roban Queda en la absoluta ruina En un día Y nos dice la escritura Capítulo 1 Verso 20 Entonces Job se levantó Y rasgó su manto O sea Este es un hombre De carne y hueso ¿Me entiende? O sea El rasgarse las vestiduras Era una señal De intenso dolor Y tragedia Y pues Job Obviamente Esto le pegó Horrible Se levantó Y rasgó su manto Y rasuró su cabeza Y se postró en tierra Y adoró Y dijo Desnudo salí del vientre De mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio Y Jehová quitó Sea el nombre De Jehová Bendito Wow ¿Es esa tu fe? ¿Es ese tú Caminar con Cristo? ¿Es esa tu convicción? ¿O vamos a cumplirle Nosotros Al diablo Lo que él opina De nosotros? De que Solo porque nos va bien Solo porque Más o menos A él la llevo ¿Sabe usted Que este fue En cuestión Cronológica El primer libro De la Biblia Escrito El libro De Job Es lo primero Que Dios Habló por escrito Al planeta Tierra Este asunto Y no La respuesta Que no le vamos A confirmar Al diablo Su pésima Opinión De nosotros ¿Si? Aconteció Capítulo 2 Que otro día Vinieron los hijos De Dios Para presentarse Delante de Jehová Y Satanás Vino también Entre ellos Presentándose Delante de Dios El cual le dijo A Satanás ¿De dónde vienes? Y respondió Satanás A Dios Y le dijo De rodear la tierra Y de andar por ella Y Dios le dijo A Satanás ¿No has considerado A mi siervo Job Que no hay otro Como él en la tierra? Varón íntegro Y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Y que todavía Retiene su integridad Aun cuando tú Me incitaste Contra él Para que lo arruinaras Sin causa Respondiendo Satanás Dijo a Dios Piel por piel Todo lo que el hombre Tiene Dará por su vida Decía Nuestro hermano Ralph Mahoney Que los doctores Aprovechan muy bien Este versículo Si Uno El hombre Le pagará al doctor Lo que el doctor Quiera Con tal de que Le ocurren a uno ¿Verdad? Dice Pero extiende ahora Tu mano Y toca su hueso Y su carne Y verás Si no blasfema Contra ti En tu misma presencia Y Dios dijo A Satanás Si aquí Él está en tu mano Más guarda su vida Ahora Antes de continuar Un pequeño paréntesis Se da cuenta Que Dios es el Que le pone los límites Al diablo Entonces Que bueno que aquí Porque hace mucho tiempo Gracias a Dios Que yo no oigo a gente Hablar mucho del diablo El diablo No tiene libertad Para hacer todo lo que Él quiera Hay quien lo gobierna El que lo gobierna Es mi papá Es mi padre celestial Si Ahora No me gusta este tipo De escenas Porque digo Se supone que Pero entonces Pero Dios gobierna Está bien Y yo puedo vivir Sin temor Porque Dios Está en su trono Y Él gobierna Todo Así es Ahora Dice Versículo 6 Y Dios dijo Muérete Que fea señora Ella si confirmó La opinión del diablo No cree usted Pero Job Era un hombre Íntegro Y la integridad Va más allá De las circunstancias Es más Si tu integridad Se cae Ante circunstancias Adversas Nunca fuiste íntegro Voy a repetir eso Si tu integridad Se desploma Ante circunstancias Adversas Es decir Si tu nunca robas Pero un día Que se te ponen Las peras De a 25 Y pues tu agarras Algo Porque hubo Un momento De oportunidad Y tu dices Al cabo después Lo devuelvo Cosa que nunca sucede ¿Verdad? Y lo agarras Nunca fuiste íntegro Solo necesitabas Las circunstancias Adecuadas Para demostrarlo Si La señora De Job Le mató A los hijos El diablo Pero no le mató A esta señora Job Digo Es que el diablo Si sabe Como pegarle A uno Y el le dijo Como suele hablar Cualquiera 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 de las mujeres Fatuas Has hablado Que recibiremos De Dios El bien Y el mal No lo recibiremos En todo esto No pecó Job Con sus labios Ahora lo que sigue Es una serie De discursos Por un total Hablando acerca Estaban tan afligidos Estaban tan afligidos Que no pudieron Decir palabra Pero entonces Empezaron a tratar De explicar Como hemos visto Antes En su teología Solo que habían Dos posibilidades Si tú Obras bien Te va bien Si tú Obras mal Te va mal O sea O sea que si te va bien Es porque Has obrado bien Y si te va mal Es porque Has obrado mal Pero aquí tenemos Un hombre Que ha obrado bien Y le está yendo mal Y ellos no tenían Lugar en su mente Para entender esto Entonces ellos Empiezan Poco a poquito Creciendo Cada vez más A acusar A Job De seguramente Has hecho Algo malo Y lo hacen En buena onda Arrepiéntete Job Vuelvete a Dios ¿Verdad? A veces Cuando gente Me viene Y me presenta A una situación Mi primer pensamiento Es no quiero ser Como los amigos De Job No quiero Automáticamente Asumir Que si le fue mal Seguramente hizo Algo malo Porque El primer libro De la Biblia Este me dice Que así no es A veces Actuamos bien Y nos va mal Es parte De una vida Justa En un planeta Injusto A veces Actuamos Con sinceridad Y con derecho Y con integridad Ante Dios Y nos va más mal Que si no lo hubiéramos hecho El seguidor De Cristo Debe aceptar Debe aceptar Que así será A veces A la larga Nos irá bien No quiero tampoco Que te A la larga Nos irá Increíblemente bien A la larga Nosotros veremos La bendición de Dios En esta vida Y obviamente En la eternidad Su bendición de Dios Su bendición absoluta Sin jamás Volver a ver Lágrima Ni dolor Pero habrá tiempos En que nos irá mal Por haber seguido A Cristo ¿Cuántos ya han experimentado Esto En alguna ocasión? Así es Y no claudicamos Por ello ¿Si? Pero En estos discursos Los amigos de Job Le están buscando Donde está Donde la regó Él Y Job Se defiende Como gato boca arriba Como los maridos Cuando las esposas Nos regañan ¿Verdad que si señoras? Se defiende su marido ¿Si? Nomás me miran así Con Si usted supiera Pastor Bueno Hablo así Porque no está mi mujer Pero escuche Lo que dice Job Acerca de su propio Caminar De integridad Dice Hice pacto Con mis ojos ¿Cómo pues Había yo De mirar A una virgen? Porque Que galardón Me daría De arriba Dios Y que heredad Del omnipotente Desde las alturas Primero empieza A hablar acerca De la inmoralidad Sexual La cual empieza Con el deseo La cual empieza Con lo que uno Mira Y luego Le añade Un elemento Muy importante Que es recompensa Que no vamos A desarrollarlo Mucho ahora Pero siempre Está presente En la vida Con Dios Siempre El que se acerca A Dios Debe saber Que Dios Es una realidad Y que Él es recompensador De los que Le buscan Esa es una parte Fundamental De una fe viva Recompensa No es una especie De tontería De gente inmadura Recompensa Es esencial En la fe viva Que Dios Nos ha impartido A nosotros Inclusive Inclusive Porque Dios Le dio Como hombre Todas Las naciones De la tierra Como recompensa A su sufrimiento Entonces recompensa Es una parte Importante Y cuando Estás pasando Por ese momento Difícil Por seguir a Cristo Acuérdate Que llegará El momento De la recompensa Puede que En esta vida Puede que En la siguiente vida Pero no te quedarás Sin recompensa Es más Jesús dijo Si tú le das Un vaso De agua fría A uno de esos pequeños Por cuanto es discípulo De seguro Te digo Que no perderás Tu recompensa Entonces recompensa Es una parte Importante Pero Su integridad Tenía que ver Con que miraba Él Empieza Con la cuestión De la inmoralidad Sexual Y el hombre Que camina Con Dios La mujer Que camina Con Dios Cuida Sus ojos Si en mi corazón Yo hubiere Considerado La iniquidad Dice el salmista Dice Dios No me hubiera Atendido Cuida Tus ojos Más En un mundo Tan visual En el que vivimos Donde toda la publicidad Es sensualidad Digo Ponen a una muchacha Verdad Vestida Con casi nada De ropa Para 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 Como se dice Para promover Una llave Stilson Digo Dios Que tiene que ver Una chica guapa Con una llave Stilson Pues todo el asunto Es despertar El deseo De aquel Hombre Que identifique Con sus deseos Carnales La llave Stilson Cuida tus ojos Es una parte Elemental Porque Si el ojo Es bueno Entonces todo tu cuerpo Estará lleno de luz Pero si tu ojo Anda por aquí Y anda por allá Aguas Que la luz Que tú dices Que tienes adentro No vaya a ser Que es pura oscuridad Si Continúa Dice No hay quebrantamiento Para el impío Y extrañamiento Para los que hacen Iniquidad No ve Él mis caminos Y cuenta Todos mis pasos Si anduve Con mentira Y si mi pie Se apresuró A engaño Péseme Dios En balanzas De justicia Y conocerá Mi integridad Mentira Mentira Es uno Si no El elemento Más clave En la integridad El diablo Jesús dijo Es padre De mentira Uno hubiera pensado En muchos pecados Mucho peores Porque la mentira Es un pecado Aceptable Para nosotros Tantita Mentira Con que no le hagas Daño a la otra persona Nomás para que No se sienta mal Nomás para que Ay es que ahorita No es el momento Indicado Y pum Suelta uno La mentirita Blanca Como se le llama Pero Tanto Jesús Como aquí Job Está diciendo La mentira No Esa no entra En la En la fórmula El hombre Íntegro Es porque Habla verdad En su corazón Vimos nosotros La semana pasada Y la mentira Necesita Desaparecer De la forma En que nosotros Funcionamos La mentira No puede permanecer Y vaya Nosotros venimos De mucha más mentira De la que queremos Nosotros reconocer Pero una vez Que vienes a Cristo Eso empieza A salir de tu vida Y entre más rápido Mejor Hasta que llega El momento Donde ya no hay Secretos en tu vida De ningún tipo El primer matrimonio Así era No había mentira Dice Estaban desnudos Los dos Y no se avergonzaban No había nada Oculto entre ellos Un buen matrimonio Tiene que llegar Al momento Donde no tiene secretos Donde no tiene Cosas escondidas El uno del otro Y cuando lleguemos A la eternidad Familia En la eternidad No habrá Secretos Todo es luz Todo es visible Si No habrá rincones Donde esconder Absolutamente nada El hombre O la mujer De integridad Camina en verdad Y la mentira No es parte Y Job dijo Yo no anduve Con mentira Ni siquiera Dice Y mi pie no se apresuró A engaño Que habla acerca De cuando uno Hace mentira No que la dice Pero hace algo Para que los otros Piensen algo Que no es cierto Si Eso se llama Hacer mentira Y se practica mucho En nuestra cultura Pero nosotros Pero nosotros No somos De ahí Nosotros somos De otra Dimensión Si Y Y la razón Que estamos Tan serios Es porque Nos damos cuenta Que todavía Estamos reteniendo Muchas costumbres Y muchos criterios De la vida Pasada Y ya estoy En Cristo Y ya no los puedo Retener Tienen que salir Nos pueden quedar En mi vida No hay razones No hay justificaciones No hay explicaciones Yo ahora estoy En Cristo Si antes era Muy mentiroso Pero ahora estoy En Cristo Y me doy cuenta Que retuve la mentira Hasta cierto grado Pero no puedo Retenerla En ningún grado La necesito Soltar Dice Le voy a leer Todo el pasaje Que le quiero leer Y luego voy a mencionar Dos o tres puntos Al respecto Dice Si mis pasos Se apartaron Del camino Si mi corazón Se fue tras mis ojos Si algo Se pegó A mis manos Siembre yo Y otro coma Y sea arrancada Mi sierva Si fue mi corazón Engañado Acerca de mujer Si estuve acechando A la puerta De mi prójimo Si Si le di lugar A mis fantasías Y a mis deseos Versículo Diez Si Versículo 13 Dice Si hubiera tenido En poco El derecho De mi criado Y de mi criada Cuando ellos Tenían una disputa Conmigo Que haría yo Cuando Dios Se levantase Y cuando Él preguntara Que le respondería Yo El que El que En el vientre Me hizo A mí No lo hizo A él Acuérdese Que Job Está hablando En un tiempo Donde se Practicaba La esclavitud No era un empleado Estaba hablando De gente Que eran Su propiedad Que él Los había Comprado Y él Los podía Vender Si Y sin embargo Dice El mismo Dios Que me hizo A mí Los hizo A ellos Y yo En esto También He sido Íntegro Para con Mis Esclavos Cuando ellos Tenían Algún reclamo Para conmigo Cuando pienso En En Como Nuestra Nuestra Tendencia Humana Es que el empleado Vea al patrón Como su enemigo Y el patrón Vea al empleado Como su enemigo Y Job Dijo No No Así no Para nada Versículo 16 Si estorbé El contento De los pobres E hice Desfallecer Los ojos De la viuda Si comí Mi bocado Solo Y no comió De él El huérfano Dice Porque desde Mi juventud Creció conmigo Como con un padre Y desde el vientre De mi madre Fui guía De la viuda Si he visto Que pereciera Alguno sin vestido Y el menesteroso Sin abrigo Si no me bendijeron Sus lomos O sea Si no me bendijo Porque se calentó Con los vellones De mis ovejas Porque yo lo abrigué Si alcé Contra el huérfano Mi mano Aunque viese Que me apoyaba Todo mundo O sea Aunque la gente A mi alrededor Me decía Está bien Dice Mi espalda Se caiga Del hombro De mi hombro Y el hueso De mi brazo Se ha quebrado Dice Dice si Porque Porque temí El castigo De Dios Contra cuya Majestad Yo no tendría Poder Le quiero leer Otro Pasajito Más adelante De esto Versículo 26 Dice Dice Si he mirado Al sol No perdón Desde el 24 Si puse En el oro Mi esperanza Y dije al oro Mi confianza Eres tú Si me alegré De que mis riquezas Se multiplicasen Estamos hablando De cosas Muy Serias Adentro ¿Quién no se alegra Cuando hace El negociazo Del año? ¿Quién no llega A la casa Vieja? Ahora sí ¿Verdad? Porque le dieron Le duplicaron El sueldo Pero ya estamos Hablando De una integridad Que va más allá De portarte Rectamente Produce Acciones Rectas Pero va mucho Mucho Más Adentro Si he mirado Al sol Cuando resplandecía O a la luna Cuando iba hermosa Y mi corazón Se engañó En secreto Y mi boca Besó mi mano O sea Aquí está hablando De la idolatría Si Donde él Lo que había hecho Su mano En esto Tenía su confianza Eso también Sería maldad Juzgada Porque habría negado Al Dios Soberano Dice Si me alegré En el quebrantamiento Del que me aborrecía O sea Si cuando le fue mal A mi enemigo A mi me dio gusto Y ya nos sentimos Muy incómodos Porque si nos da gusto Cuando Dios le da Su merecido A los que me han Tratado injustamente Todo esto Es la integridad De la cual Job Estaba hablando Dijo Así soy yo Porque me está Yendo mal Porque tengo Costras De pieza Cabeza Porque soy Un solo Tumor Canceroso De pieza Cabeza Si esto Es lo que yo He vivido Delante De Dios Lo he vivido Versículo 29 Si me alegré En el quebrantamiento Del que me aborrecía Y me regocijé Cuando le halló El mal Dice Ni aun entregué Al pecado Mi lengua Pidiendo maldición Para su alma Yo he oído A Predicadores Maldiciendo A los que se levantan En su contra Este es Job Primer libro De la Biblia Antiguo testamento Este no es Las bienaventuranzas De Jesús Este no Es el sermón Del monte Pero Job Estaba conectado Con Dios En un grado Muy grueso Dice Si mis siervos No decían Quien no se ha saciado De su carne El forastero No pasaba afuera De la noche Mis puertas Abría el caminante Si encubrí Como hombre Mis transgresiones Ahora aquí entendemos Que Job No está hablando De ser perfecto Sin tacha Dios no habla De eso Y no espera Eso de nadie Hay solo uno así Si Se llama Jesús Cuando hablamos De integridad No estamos hablando De gente Sin errores No estamos hablando De gente Que jamás La riega Pero si de gente Que a pesar De que no es Absolutamente Perfecta Maneja Aún sus Imperfecciones En una manera Que Dios Puede Aprobar Dice Si encubrí Como hombre Mis transgresiones Escondiendo En mi seno Mi iniquidad Porque tuve Temor De la gran multitud Y el menosprecio De las familias Me atemorizó Y callé Y no salí De mi puerta Ese es otro elemento De integridad En el cual Tenemos que desechar Las formas Porque a nosotros La opinión De los demás Que la gente Vaya a pensar Mal de nosotros Y no, 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 no Y en mi trabajo De dar consejería Casi Más de la mitad Del tiempo Con lo que me estrello Una y otra vez No, no No vayan a decir No vayan a pensar No, no le diga Que yo le dije Y Job dice Que eso Es una Total falta De integridad Dijo Yo no encubrí Cuando la regué Yo no me escondí Cuando cometí Un pecado Porque no vaya Alguien a reclamármelo Yo abiertamente fui Y dije Yo la regué Yo fui el que se equivocó Yo pequé O sea La integridad No requiere Gente perfecta Escuche lo que dice El Rey David Dice Dios me ha premiado Conforme a mi justicia Conforme a la limpieza De mis manos Me ha recompensado Dice Porque he guardado Los caminos del Señor Y no me aparté Impíamente de mi Dios Pues todos sus juicios Estuvieron delante de mí Y no me he apartado De sus estatutos Escuche bien lo que sigue Dice Fui recto para con él Y me he guardado De mi maldad David dijo Yo sé que tengo Cosas que no están bien Yo sé que hay elementos De mi vida Que no son Como Dios dice Y yo me he guardado De aquello Yo lucho Contra ello Escuche lo que dice En el Salmo 38 Dice Por tanto Confesaré mi maldad Y me contristaré Por mi pecado Salmo 51 O sea David No le está sacando La vuelta A sus culpas No está volteando A decir Otros Es que Mis circunstancias Es que me agarraron En un momento débil No David No David Está diciendo Fue mi culpa Yo hice esto Hombres y mujeres De integridad Caminan ante Dios Sin rodeos Termina Termina el orando En el mismo Salmo 51 Dice Crea En mi Oh Dios Un corazón Limpio Y renueva Un espíritu Recto Dentro de mi No me eches De delante de ti Y no quites de mi Tu santo Espíritu Y aquí nos dice Dos cosas Que son la clave De todo esto De donde viene La integridad Le dije La integridad Tiene un elemento Sobrenatural Y así es Esta clase de integridad Usted y yo Nunca la hemos vivido Ah porque yo hablo Con gente Yo hablo con gente Todo el tiempo No, no dice Yo le pido mucho a Dios Y yo Yo camino Y yo Y todo mundo Aunque no lo diga Pero dice Yo si Yo si ando bien Todo el mundo ¿Verdad que si? Pero ninguno De nosotros Ha caminado En esta clase De integridad Y por eso David clama Y dice Crea en mi Un corazón limpio Dos cosas Se requieren Un nuevo corazón Un nuevo corazón Hace unos días Platicando yo Con un hombre Que cree mucho En Dios Le pide mucho A Dios Y dice Yo estoy muy agradecido Con Dios Dios ha sido Dios me ha dado todo Y le dije Le hice una pregunta Le dije ¿Tú amas al Señor? Y no me entendió Y no mire Es que a mi Este milagro Y cuando Dios Sacó a mi hija De quien sabe que Y a mi hijo De quien sabe que Tanto Y como no voy a Darle gracias a Dios Y lo detuve Le dije Tú amas Al Señor Y seguía Le dije A ver Espérame tantito Le dije Y estoy hablando De un amigo Es alguien A quien yo quiero ¿Verdad? Y le dije ¿Alguna vez Te has enamorado? Pero de enamorarte De enamorarte Así enamoradote Y me dice Sí Dice yo Yo me enamoré De mi esposa Cañón Le dije ¿Alguna vez Has sentido Algo así Para con Dios? Y me dijo No Nunca El mandamiento No es Te portarás bien Con todo tu corazón Y con toda tu alma El mandamiento No es Estudiarás la Biblia Con todo tu corazón Y con toda tu alma El mandamiento es Amarás Al Señor Tu Dios ¿Cómo hago eso Si mi corazón Solamente sabe Amar a una persona? ¿Sabes a cuál? Mi corazón Es egoísta Desde el día Que fue engendrado Mi corazón Solamente piensa En mí Y en lo que me afecta A mí Y si quiero mucho A mis hijos Claro Salieron de mí Son parte de mí ¿Cómo voy a amar a Dios Con este corazón? Y luego dice Amarás a tu prójimo Como tengo Le dije Si amar a Dios No me sale fácil Que él Nunca me ha fallado Ahora cómo voy a amar A la bola de haraganes Que tengo a mi lado ¿Verdad? Y por eso David oró Y dijo Créanme un corazón Diferente Jesús lo dijo De esta manera Al mejor individuo De todo Israel Él se llamaba Nicodemo Un hombre estudioso De la Biblia Amoroso Un hombre recto Y Jesús Voltea y le dice De cierto De cierto Te digo Si tú no vuelves A nacer No puedes ver El reino De los cielos Ezequiel Uno de los pasajes Más importantes De la Biblia Promete Dice Les daré Un corazón nuevo Y pondré Espíritu nuevo Dentro de ustedes Y escucha Dice Y quitaré De tu carne El corazón De piedra Y te daré Un corazón De carne Se requiere Un nuevo corazón Ser cristiano No es venir A vida abundante Tú puedes venir A vida abundante Y no pasa nada Digo Te puede gustar Que bonitas imágenes En la pantalla ¿Verdad? Me encanta Cuando estamos En la alabanza Y ponen todos Esos bosques Porque aquí No hay No me pongan Desiertos Porque de esos Tenemos mucho Y menos Pero eso No te hace Nada Para ser cristiano Necesitas una cosa Que Jesús llamó Volver a nacer Si eso ¿Cómo se hace? Es la mejor pregunta Que pudiste hacer Porque tú No lo puedes hacer Es un milagro Es sobrenatural Y cuando sucede Pum Tu corazón es otro ¿Y cuál es la evidencia De ese corazón? Que amas a Dios Te cambia El comportamiento Si Te cambian Actitudes Si Te cambian Muchas cosas Si Te cambia El vocabulario Si Te cambia Un montón de cosas Pero esas no son evidencia Aunque son evidencias Pero la evidencia De un corazón renacido Es que ama Al Señor Y por lo tanto Todo esto Todo lo demás Si tú estás aquí Y tú no amas a Jesús Tengas aquí Una hora Porque es la primera vez Que vienes O tengas aquí Treinta años Si tú no amas A Jesús Más de lo que se ama A un novio O a una novia Entonces necesitas Nacer de nuevo Porque es la única forma Que lo podrás ver Necesitas un cambio De corazón Como lo promete La Escritura La segunda cosa Es el Espíritu Santo Dice Pondré Mi Espíritu Dentro de ustedes O sea Ni siquiera El corazón nuevo Es suficiente Adán lo tuvo Y mire como se portó Pero ahora viene El Espíritu Santo Dice Y haré que andes En mis estatutos O sea Tendrás el poder El Espíritu Santo Traerá el amor De Dios A tu corazón Si eso Lo veremos En mayor detalle Otro día Pero Pero el asunto Es que sin ese Nuevo corazón No puedes ser Íntegro Porque tu corazón No puede ser Todo para Dios No puede Ni quiere Quiere que Dios Le ayude Quiere muchas cosas Pero no puede Ni quiere Ser enteramente Para el Señor Y esto es lo que Jesús Ofreció Te daré un corazón Nuevo Un Espíritu Nuevo Te sacaré Esa piedra Que traes Adentro Y te pondré Un corazón De carne